En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. El deporte de alto rendimiento requiere disciplina y perseverancia, además de tantas otras actitudes que son trabajadas desde la ingeniería. La conexión entre ambas áreas no es tan inusual como creemos. Grandes deportistas de la historia son ingenieros e ingenieras que han triunfado dentro y fuera del juego. ¿Cómo la ingeniería aporta en la vida y en el ejercicio del deporte? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy comparto este espacio con dos grandes invitados. La primera es Nadia Horvitz, ella es ingeniera civil y industrial hidráulica de nuestra escuela. Se desempeña actualmente como analista de energía y sustentabilidad en INODU. Nadia fue deportista de alto rendimiento de navegación a vela, categoría 470, con múltiples premios y logro a lo largo de su carrera. Quizás el más importante es que fue deportista olímpica en Río 2016. El segundo invitado es Lucas Nervi, él es estudiante de segundo año de ingeniería civil. Lucas es atleta de alto rendimiento, especializado en el lanzamiento de bala y disco. Hace muy poquito Lucas fuiste campeón sudamericano en el lanzamiento de disco en los sudamericanos de atletismo de Guayaquil. Muy bienvenido Lucas, Nadia, qué gusto poder compartir con ustedes hoy día. Hola Ángela, muchas gracias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. De nuevo, disculpen la hora, ando medio descoordinado acá, que estoy en el sur de vacaciones. Entonces, un gustazo ser parte de esto y muchas gracias por la invitación. Ojalá sea una buena conversa. Gracias a ustedes. Bueno, este podcast lo estábamos esperando con ansias porque ingeniería y el deporte, tal como lo decía antes, están muy conectados desde siempre. Tenemos muchísimos deportistas destacados y destacadas, pero también muchísimos deportistas como ustedes que han ido a juego y competiciones a nivel internacional. Justamente estamos haciendo este podcast especial porque hoy, 23 de julio, se inauguran los Juegos Olímpicos Olímpicos de Tokio, 2021, que fueron aplazados, ¿cierto? Por la pandemia, porque ya nació el 2020, y donde la UC, nuestra universidad, tiene varios deportistas y deportistas destacadas que han sido clasificados para esta instancia. Así que estamos realmente sorprendidos, pero también con mucha ansia de verlos competir y ver los resultados que alcanzan en un Juego Olímpico muy poco tradicionales, sin público y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que va a ser una fecha que de todas maneras vamos a recordar. A partir de esta conversación y pensando también si tiene un mes distinto, ¿cierto? Porque está embarcado en estos Juegos Olímpicos. Yo les quería preguntar, Natia, Lucas, ustedes pueden contestar como quieran, cómo la ingeniería se relaciona con el deporte de alto rendimiento. ¿Cierto? Porque la verdad es que uno podría decir, bueno, la verdad es que la ingeniería te ayuda muchísimo en ciertas actitudes, como la que nombrábamos antes, como la disciplina, pero también en términos físicos, la ingeniería podría aplicarse, ¿cierto? En la práctica de su deporte. Entonces, quería consultarle a ambos cómo ustedes ven esta relación. Bueno, primero decir que efectivamente la disciplina, la perseverancia, el aprender a manejar los tiempos, porque cuando uno te perdiste alto rendimiento siempre falta tiempo, se relaciona directamente con la carrera. Son valores que uno tiene que trabajar, cómo va a poder sacar adelante la carrera de ingeniería, que todos sabemos que requiere de harto esfuerzo. Pero tal como dices tú, Ángela, efectivamente hay un montón, hay como un campo que no es chico, donde se interpone al final muchos de los deportes con la ciencia. En la vela en particular, por ejemplo, los mismos diseñadores de las velas, porque, o sea, la categoría en la que compito yo te miden y es una categoría one design, lo que quiere decir que todos los barcos deberían ser iguales, están bajo un reglamento, un estándar, pero tú tienes márgenes de movilidad y uno diseña las velas para las condiciones físicas del equipo, tiene que escoger las tensiones de los ovenques, por ejemplo, los distintos cables que tienen el mástil, la curva que tiene el mástil, y todo eso está explicado por principio físico. Bueno, yo en mi caso soy hidráulica, como dijiste tú, y esto está claramente relacionado con la mecánica fluida, la aeronamia. Muchos de los ingenieros se dedican después a trabajar, por ejemplo, en la famosa Copa América, que no sé si la conocen, pero es una competencia a nivel mundial donde muchos de los deportistas olímpicos compiten y son barcos que van rapidísimo. Hoy día, de hecho, esas velas y esos barcos están diseñados incluso por compañías como Boeing, por ejemplo. Es muy interesante lo que dice Nadia, porque es increíble también cómo la ingeniería, y esa pregunta a Dani después, no se preocupen, cómo la ingeniería también puede mejorar las condiciones en las que se hacen estos deportes, como por ejemplo lo que nos estabas diciendo tú con respecto al diseño de los barcos. Ahora, Lucas está en otro deporte que es el atletismo, y que sabemos que también tiene muchísimo de física, y yo creo que eso es una de las cosas más apasionantes del deporte. Así que, Lucas, cuéntanos, ¿cuál es la relación que tú ves entre la ingeniería y el deporte? Sí, no, la verdad lo encuentro increíble también lo que dice Nadia, como, o sea, ya que esté tan metido el diseño y como lo que puede meter así como la cuchara, la inteligencia humana dentro del deporte, lo encuentro así, bacán. Por mi parte, bueno, claro que todo lo que es disciplina, también uno lo lleva como estudiante de ingeniería y todo por ese lado, pero como decían antes, el lado de la física, del atletismo y del lanzamiento de discos es pero inmenso, o sea, hay un mundo de todo lo que está moviéndose que tiene sentido al final. Y ahora, estando ya en el tercer semestre de la universidad, como que empiezo a entender de manera distinta cómo cada movimiento tiene su lógica y cómo va, no sé, por ejemplo, si que empujo más con las piernas, cómo eso se ve en la distancia que llega al disco después, al final, cómo cada detalle va influyendo en la técnica y en cómo, entonces, creo que me dio mucho más a relacionar eso mismo porque tuve que estar lanzando mucho tiempo en mi casa, encerrado sin la pista. Entonces, está obligado a hacer los movimientos, al final, girando en torno a sentir mejor las posiciones. Entonces, me calzó mucho mejor cada movimiento que estaba haciendo y pude entender mucho mejor cada movimiento y todo eso, claro, que tiene un respaldo físico, o sea, y es bacán eso, cómo se mezcla la física con los sentimientos que uno tiene, así como de cómo se está moviendo el cuerpo. Entonces, hace que calce mucho mejor si es que uno entiende lo que está haciendo. Entonces, creo que está ahí relacionado, pero muy, muy directamente. De todas maneras, es muy interesante ver cómo dentro de dos disciplinas bien distintas deportivas podemos encontrar ambas relaciones. Yo quería consultarles porque ustedes mencionaron que ingeniería es una carrera que requiere mucha dedicación y es compleja, y yo creo que eso se habla en la mayoría de los capítulos del podcast, y yo como estudiante también lo sé. Sin embargo, ser deportista de élite también es muy complejo. Entonces, ¿cómo fue esta relación entre la ingeniería y el deporte? Sabemos que Lucas está iniciándose en el camino de la ingeniería, y Nadia justamente ya está egresada, está fuera de la carrera. Entonces, quiero estas dos miradas. Esta mirada retrospectiva de Nadia, quizás, al ver el deporte y la ingeniería. Y Lucas, ¿cómo lo ves desde el inicio ya de tu carrera? No voy a mentir, no es fácil. La carrera es complicada, es difícil, requiere de mucho tiempo y dedicación, y hacerlo en conjunto es complicado, sobre todo cuando uno compite contra personas que son profesionales dedicadas 100% al deporte. El hecho de estar estudiando una carrera, y una carrera compleja como ingeniería, requiere de mucho orden, mucha disciplina. Entablar también una relación con la escuela o con los profesores, para poder encontrar ese apoyo, que a mí me costó mucho encontrar en los primeros años. O sea, yo en el plan común, por ejemplo, tuve súper poca ayuda. Me costó mucho como agarrar el ritmo, cómo poder explicarle a los profesores que en realidad yo no me iba de viaje de vacaciones, estaba compitiendo, estaba representando al país. Y fue como un trabajo que aprendí a hacer y que aprendí con los años. Al principio yo era mala para clase, tenía poca relación con los profesores. Y al pasar la carrera aprendí que en realidad uno tiene que aprender a comunicar lo que está haciendo y tratar de que los profesores entiendan también que hay una realidad que es más allá que solo estudiar. Y eso no quiere decir que uno esté pidiendo que te regalen las notas ni que te regalen los ramos, pero sí de repente poder ajustar los tiempos, entender que uno está compitiendo en nuevas ocasiones. Y yo agradezco eso de mi especialidad y todos los profesores que tuve como en la especialidad en adelante porque siempre sentí que tuve el apoyo de ellos. Yo congelé un año igual, no sé si Ángela Sabías o Lucas, yo congelé un año el año de los juegos porque claramente ahí me dediqué al 100%, pero se puede. Hay muchos deportistas que de repente desisten de estudiar ingeniería o carreras que encuentran complicadas por el simple hecho de que lo encuentran muy difícil. Y yo creo que ese bue, uno a veces tiene que tomar menos ramos, más ramos, pero es cosa de organizarse y querer hacerlo. Esta, con su producción de los estudios, Natia, o congelar, como se dice comúnmente, ¿la hiciste sabiendo que estabas clasificada o la tuviste que hacer para poder clasificar y después en los mismos Juegos Olímpicos? Mira, yo la hice antes de clasificar, con la certeza de que teníamos como bastante claría. La probabilidad de clasificar era alta, dado los resultados que veníamos teniendo. Teníamos que esperar la fecha clasificatoria, pero venía un año de preparación intenso. Como te dije, nosotros competíamos contra puros profesionales, entonces ya estando a un año de los Juegos necesitaba entrar en el mismo ritmo, en el circuito olímpico que tenían ellos, que más encima no me calzaban con los periodos de estudio. Mis periodos más tranquilos de campeonato coincidían con las vacaciones de verano de Chile. Entonces era súper complicado. Y decidí congelar los dos semestres previos a los Juegos, y en el fondo el primer semestre fue full preparación para el clasificatorio. Más encima me lesioné, así que menos mal congelé, porque tuve que dedicar mucho tiempo a mi recuperación, y después ya congelé el semestre justo previo a los Juegos. Los Juegos son en agosto, así que yo retomé ese semestre. O sea, llegué a un mes tarde a clase, pero el mismo semestre de los Juegos volví a clase, por lo menos. Qué increíble escuchar no solo lo complejo que es poder hacer que el deporte y la carrera que estés estudiando, que en este caso ingeniería, pero podría ser cualquiera, de alguna manera se complementen y puedas rendir en ambas, porque ustedes son bi-profesionales, ¿cierto? Tienen dos profesiones muy importantes. Si bien, Natia, tú dices justamente que competías con profesionales, poder dedicarte al deporte y clasificar a los Juegos Olímpicos no es nada menor. Y además, agrégale la dificultad de poder tener lesiones, de tener que recuperarte y seguir rendiendo en ambas cosas. Yo realmente lo encuentro impresionante y demasiado lo hable. Y de todas maneras que necesitamos que el sistema educacional, no solamente el universitario, sino que también el escolar, avance a reconocer un poco más este tipo de cosas. Lucas, ¿cómo lo ves tú, que estás recién iniciándote, segundo año de ingeniería y ya atleta? Bueno, a mí me ha tocado, la verdad, y sobre todo ahora escuchando a Natia de cómo fue su experiencia, yo empecé la universidad en pandemia, entonces ha sido como un escenario súper, súper distinto. Yo me ha tocado viajar ahora en competencia, pero ni siquiera he tenido que dejar de ver las clases, porque es cosa de tener una pantalla y estar listo. Sí, entonces creo que me he saltado esa, como la parte fea de la moneda, en cuanto a convalidar el deporte con los estudios, yo creo. Si bien he tenido que correr evaluación y cosas que me calzan con el mismo horario, claro, no me había puesto nunca en esa situación de que va a tocar viajar en algún momento y no va a poder ver las clases y que sigue presencial. La verdad es que a mí me calzaría, pero como anillo al dedo y a todos los deportistas, que siga el sistema online, al final para ver las clases. O sea, no que siga porque yo no veo ningún día a la U y estoy, pero de muerte con eso, pero de tener algo, un sistema híbrido, cosa que permita viajar, permita competir y seguir con las dos cosas relativamente normal. Yo creo que, o sea, en la universidad, a mí ha sido pero siete con todo el tema de correr los estudios, o sea, correr las evaluaciones, las cosas. Yo hace, creo que fue en mayo, tuvimos en Nacional y justo me tocó una prueba de cálculo, o de química, creo que era de química, y la corrí y no tuve ningún problema y un par de días antes tenía un control de química y lo corrí por ningún problema con un entrenamiento que tenía. Entonces, o sea, el entrenamiento no era cualquiera, o sea, era uno que estaba justo un par de días antes, entonces era muy importante, y el control tampoco era una evaluación muy importante dentro del ramo. Entonces hablé con el profe, me entendió, no tuvo ningún problema, y fueron todos, o sea, tuvieron todos en la mejor disposición del mundo, hice después el control en una fecha recuperativa, entonces la verdad es que ha sido muy, muy buena todo lo que ha hecho la universidad para permitirme hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que, bueno, yo no soy ningún Albert Einstein, me cuesta harto y estoy con un ritmo más bajo, tomé menos ramo y todo, pero han estado muy, muy en la línea de seguir el deporte con la carrera académica, entonces estoy muy agradecido con la universidad por eso. Interesante lo que dice Lucas, y te lo quiero preguntar justo a ti, Natia, porque tú pasaste toda la universidad presencial, probablemente el trabajo lo has tenido que hacer en pandemia, y este sistema híbrido del que habla Lucas, que es ampliamente discutido por expertos y expertas de educación, sobre todo en otro sentido y otros contextos, pero es muy interesante escucharlo en el ámbito deportivo, o sea, que sea un sistema híbrido, por ejemplo, para aquellas personas que son seleccionadas nacionales. Yo no sé qué piensas tú, Natia, que lo ves como desde el otro punto de vista, ¿cierto? Una persona que nunca ha tenido clases online. Yo sí tuve clases online, pero poquitito. Ah, ya. En la época del estallón social. El 2019, sí. La verdad es que yo creo que hubiese sido un gran aporte tener este sistema híbrido, yo no digo que ir a la universidad sea malo, al revés, yo creo que hay ramos y hay ciertas etapas y cosas que uno tiene que vivir presencialmente, los laboratorios de repente son importantes que sean presenciales, pero sí también tener una mayor comprensión. Yo creo que toda esta situación ha hecho que los profesores tengan un poquito como más de comprensión respecto de lo que uno está viviendo. A mí me pasó justo al revés que Luca, o sea, qué rico escuchar que haya habido un cambio, pero a mí me tocó durante mucho tiempo modificar mis calendarios y tener que faltar a ciertas competencias internacionales simplemente por el hecho de que yo solamente voy a faltar una interrogación por ramo, y la segunda interrogación tenía un 1, pasara lo que pasara, y más encima todo se me cargaba para el examen y al final tenía todos los ramos que mi examen valía un 50%, y fue un tema, o sea, durante muchos años yo tuve que adaptar mi calendario y una de las razones por las cuales yo terminé congelando y no terminé tomando menos ramos fue por eso, porque al final no había flexibilidad. O sea, la flexibilidad estaba en poder faltar una interrogación, pero como cualquier persona, o sea, cualquiera de mis compañeros podía faltar una interrogación con o sin justificativo y se acumulaba para el examen, o sea, recuperativa. Y eso me costó como manejarlo al principio, sí en la especialidad empecé a sentir más apoyo por parte de los profesores, empezaron a entender un poco la realidad y que esto no era como, no sé, como te decía antes, muchos pensaban que uno se va de viaje así, casi que de vacaciones, en el colegio me pasó mucho también, te preguntaban que dónde estuviste, que qué recorriste, y muchas veces no tenés tiempo, pero, o sea, yo le decía a los que conocí fue el hotel y el club, y nada más. Y entrenando todos los días. La gente es simpática, es pesada, pero conozco el club y el hotel. Oye, Natia, hablando de esta compatibilidad, que tú mencionas que la universidad es muy difícil, y yo creo que cualquiera, inclusive quienes no somos deportistas de elite, podemos dar fe de ello, ¿cómo se ve esta compatibilidad en el trabajo? ¿Cómo ves el mundo laboral con el deporte? Tú, bueno, yo dije antes, ¿cierto?, que tú fuiste deportista, pero quizás sería bueno como saber esto, si es que puedes seguir practicando el deporte, si es que puedes seguir haciéndolo ahora ya, en un mundo completamente distinto que el mundo laboral. Ser deportista de alto rendimiento, yo creo que en el largo plazo, o sea, en el largo plazo, quizás podría ser compatible con algún tipo de pega part-time, pero hoy no es compatible. Sí es compatible el deporte amateur, yo por ejemplo estoy retirada a la vela, hoy día me dedico a hacer otros deportes, entreno todos los días, y parte de lo que yo conversé con mis jefes cuando yo entré a la pega donde estoy hoy día, es que, así como lo hice durante la carrera, yo valoro mucho mi tiempo libre, hay ciertas actividades que no voy a dejar de hacer, por lo tanto, como yo voy a entregar, me voy a preocupar de que todas las entregas estén correctas en las fechas que tengan que estar, como yo voy a cumplir con mi parte, pero necesito esa flexibilidad, y yo en ese sentido no puedo decir absolutamente nada, a mí me han tratado increíble, pero yo sé que es difícil de encontrar, o sea, muchas de mis compañeras trabajan todo el día, no hay flexibilidad, o sea, incluso muchas personas trabajan fines de semana, dependiendo del rubro en el que estén, pero la consultoría sobre todo es así, y es algo que yo creo que hay que trabajar, porque después uno dice, ¿por qué no tenemos deportistas de alto rendimiento? ¿O por qué todos se retiran tan jóvenes? ¿Por qué tenemos, no sé, tanto talento a nivel infantil o juvenil? ¿Y nunca llegan adultos? Yo creo que es una mezcla de cosas, pero en este país del deporte no se puede vivir, excepto que uno sea tenista, golfista, o bueno, los deportes que todos conocemos, que si uno está dentro del top 50 o top 100, recibe como premios económicos bastante importantes, pero, por ejemplo, mi deporte no es así, y yo siempre tuve claro que del deporte no iba a poder vivir, y es una pena, porque hay otros países donde sí se puede, pero yo creo que ahora con el tema online va a ser más factible, yo, por ejemplo, entré, como dices tú, online a la pega, literalmente, conozco a mis compañeros porque hemos hecho un par de actividades, pero nosotros no hemos vuelto presencial, y no sé si tanto que envidiarle, yo trabajé el año pasado presencial en otra empresa, y hay cosas que quizás sí son mejores, pero uno se adapta y uno aprende a trabajar, y yo creo que depende mucho de las responsabilidades de las personas individuales, pero la metodología online podría ser algo que podría ser bastante bueno para el futuro. De todas maneras, muy interesante esa mirada, Nadia, sobre todo porque el mundo laboral online es el que más se está viendo con mejores ojos, ¿cierto? El educacional quizás tiene más reticencias por todo lo psicoeducativo que tiene la educación, de ver a otras personas, de aprender con otros, con otras, pero es muy bueno lo que mencionas porque quiere decir que el dilema del deportista, ¿cierto? De hacer otra cosa distinta y que se puede aplicar también para muchas otras disciplinas, pero entendiendo que ser deportista de élite, como decía antes, es realmente una segunda profesión a lo que estás haciendo, no es solamente un problema en la educación, sino que también a nivel laboral y a nivel nacional, ¿ya? Donde no te puedes dedicar al deporte y a hacer otras cosas debido a que no están todas las condiciones. Lucas, ¿cómo lo ves tú? Que sin haber incursionado en el mundo laboral aún, porque todavía eres muy joven, pero eres estudiante, ¿cómo ves tú esta relación para el futuro? ¿Cómo te proyectas tú también? Porque, bueno, tú vas a seguir avanzando en la carrera, que se pone más cuesta arriba, ¿cierto? Esto se pone más difícil, pero también va entrando ya una especialidad, quizás a lo que te quieres dedicar, como decía Natia, cuando ella elige finalmente hidráulica, ahí ya va conociendo mucho más su nicho, y por ende la gente la va entendiendo mucho más que cuando entras a la carrera tan masiva como es cuando los primeros años. No, la verdad, a mí no me ha tocado de cerca, o sea, verdad, como de primera persona enfrentarme a un trabajo, porque claro, sigo estudiando, pero en mi grupo de entrenamiento se ve mucho la diferencia entre los que trabajamos y los que no trabajamos, o sea, los que trabajan y los que no trabajamos. Al tiro empiezan con los entrenamientos y cosas así, al tiro hay muchos problemas, entonces, la verdad, yo estoy pensando desde ya cómo tengo que evitar los problemas cuando me vea enfrentado a esa situación. Yo por ahora sigo viviendo con mi familia, aunque no tengo problemas económicos, pero en algún momento tendré que irme, y claro, está eso de no poder vivir del deporte directamente, entonces creo que, o sea, es evidente que si uno quiere seguir a largo plazo tiene que hacer algo que le entre plata, entonces creo que es algo que está mal en Chile, que no se puede vivir del deporte, pero creo que cada vez más se está abriendo las puertas con el tema de los auspicios privados, con el tema de las becas del Estado creo que se han quedado más atrás, pero a mí se han acercado un par de marcas, todavía nada así que me permita vivir de eso, pero creo que se va abriendo cada vez más. Claro, como decían antes, los deportes que uno sí puede vivir, es un mundo maravilloso, pero no es así para todos los deportes, siento que el atletismo dentro de todos los deportes no está tan atrás económicamente, pero sin duda hay diferencia con los deportes más importantes. De todas maneras, muy bueno lo que dice Lucas, de saber cómo hoy en día también los auspicios cada vez más privados van haciendo ese parte de esto y cumpliendo también con las metas que tienen los deportistas, porque no todo se basa en cuál es el rendimiento de ustedes, sino que también se necesita muchísima inversión para poder llegar muchas veces a competencias tan complejas como los Juegos Olímpicos. Voy a ir finalizando, porque no crean, hemos hablado bastante y creo que ha sido muy interesante esta conversación y representan a muchísimos de estudiantes deportistas y trabajadores, trabajadores deportistas, no solo de ingeniería, sino que también de muchas carreras. Les quería preguntar cuáles son las oportunidades, los desafíos que ustedes ven que tiene la ingeniería como disciplina para aportar al deporte. Ya Natia al principio comentaba algo, cierto, en su propia disciplina con respecto a los barcos, pero creo que sería muy interesante poder escuchar eso para así también saber cuál es realmente la esencia, cómo se entrelazan la ingeniería y el deporte dos disciplinas tan bonitas. La ingeniería tiene muchísimo que aportar en el deporte, o sea, de hecho, yo en algún minuto lo conversé con Juan Carlos, el decano, de que se podrían armar programas de investigación, por ejemplo, para mejorar o estudiar ciertas cosas específicas de distintos deportes. Como que la verdad hay una barrera ahí que sería interesante desarrollar y trabajar. Todo movimiento o cualquier fenómeno está relacionado con la física y el deporte más todavía, que estamos siempre en movimiento. Y hay ingeniería, tanto diseño como dije antes, de los barcos y eso, pero también está la ingeniería aplicada al movimiento humano, como decía Lucas. O sea, es súper interesante saber que el hecho de ir entendiendo cómo se comporta o la explicación física que hay detrás de algún movimiento te hace darte cuenta qué trabajar a nivel técnico o cómo mejorar ciertas cosas a nivel técnico. Yo creo que se puede partir por casa, se puede partir haciendo cosas chicas, pero, por ejemplo, partir con IPRE, o incluso, no sé, algún ramo aplicado, por ejemplo, se podría crear algún ramo chiquitito dentro de los OPR o algo así, donde se trabaje con algún problema específico de alguno de los deportistas. Estamos llenos de deportistas en nuestro país, todos necesitamos ayuda. Es un país con poca cultura deportiva y yo creo que sería algo súper interesante de resolver. Me parece que hay un mundo también para poder buscar apoyos de la ingeniería hacia el deporte. En cuanto a la masificación un poquito del deporte, no al más alto nivel, pero, por ejemplo, usar los materiales que sobran, no sé, por ejemplo, de construcciones y cosas así, yo lo veo y digo, o sea, esto, metiéndole un poquito de cabeza, un poquito de soldar, un poquito de una cosa por acá, otra cosa por allá, un par de fierros podrían hacer unas cuernas, unas pesas, cosas que podría usar una persona en el día a día. Entonces, creo que por ahí podría haber una vuelta muy interesante, así como para buscar que más gente tenga materiales así como que puedan hacer deporte, porque al final el deporte es cosa de sentarse y hacer alguna rutina. Uno puede hacerla en la misma casa, lo hemos visto todo en la pandemia, pero cuando uno quiere meterlo un poquito más de cabeza, uno tiene que buscar materiales y creo que eso, o sea, es una de las 1.500 aristas que puede ayudar al ingeniería del deporte, pero nada, eso. Súper. Bueno, Nat ya decía, la investigación aplicada al deporte, la ingeniería, que puede mejorar muchísimos temas físicos y Luca hablaba de cómo la ingeniería también ayuda a la difusión, a la masificación, a que más personas puedan hacer los deportes, los puedan practicar y puedan terminar siendo deportistas del I. De todas maneras, que falta muchísimo por avanzar, les deseamos muchísimo éxito, no solamente a Natia y a Lucas que están con nosotros hoy día, sino que también a todos los deportistas y lenos, sobre todo los de la universidad, que van a representar a nuestro país en estos Juegos Olímpicos que parten hoy día. Muchísimas gracias Natia, muchísimas gracias Lucas por haber estado hoy en el podcast de la Escuela de Ingeniería UC, a nuestros oyentes también, como siempre, muchas gracias, decirles que el lunes 1 de agosto estrenamos un nuevo capítulo de nuestro podcast hablando de ingeniería y música con dos de nuestros profesores. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, como siempre, que estén muy, muy bien. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.